he empezado a grabar en cuanto he visto esto nos ha llegado una carta muy extraña yo ya la he abierto aunque este cerrado es el poder de la edición ayer recibí una llamada telefónica muy extraña en la que empezaron a hablar en ruso empezaron a decirme una problemia yo en plan de nos llega tal cual una carta la carta esta en inglés el gobierno ruso se congratula de informarles que han sido elegidos en el programa ruso de adoptar un bebé ruso a la fuerza si se niegan esto será considerado traición contra el gobierno ruso y la pena es la muerte zoom dramático demasiado zoom un poco más lento pero bueno esto como puede ser osea como nos pueden avisar con tan poca antelación y justo nosotros que no queremos tener bebés como puede ser una problemia dice aquí al final os lo podeis creer su bebe llegara en cuanto lea esta carta en este punto final como puede ser tengo miedo de abrir la puerta esta carta se auto destruirá en 4 segundos y ponen texto 3 2 1 chicos tengo tengo muchísimo miedo no se que es lo que puede ser no veo nadie fuera que esta pasando que es esta cosa porque esta levitando saludos jamana en razia los perros entramos por la chimenea tendr que entrar por la puerta la puerta quien eres tu de donde vienes como has llegado hasta aqui un momento vienes con algo me quieres enseñar algo chico voy 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 corriendo que es eso que es eso es esto lo que me querias enseñar una carta nueva que no es para nada la anterior que he abierto voy a leerlo este perro que es capaz de levitar me ha traido una carta completamente nueva que no es para nada la de antes arrugada que me querra decir como ha llegado esa carta dentro de mi vamos a leerla hola mi nombre es LOL te llamas LOL LOL hazme caso te llamas LOL en razia los perros tienen mas nombres de Juyogas tengo a una amiga que se llama Roblox Berta Carlos eso es que si? te llevas la carta? te dices que como papel soy un perro que próximamente dominará el planeta entero por que haras eso LOL vamos a seguir leyendo en esta intriga increíble que seguirá en este episodio habrá otros episodios probablemente si le des like y suscribís soy un perro del futuro que dentro de 8 años ganará hiperinteligencia y tendré 469 de consciente intelectual configuré mi consciente intelectual a propósito para terminar en 69 también tengo sentido del humor sexual eres un guarro lo sabes no? en razia hasimos el 17 y grey con 69 alavios me he enviado a mi mismo en una versión más pequeña a esta era de la historia para poder cambiar el transcurso eres demasiado listo este perro eh? de manera que humano si sigues todas las instrucciones que te enviaré a través del tiempo no me mires el culo que me gustaba mucho enseñarlo en esta época en razia los caos te miran a ti te perdonaré la vida a ti y a los que estén suscritos a tu canal eres muy generoso juntos formareis la nueva tierra compuesta solo por personas lo esto del culo me esta perturbando eh? el te esta observando ya ya suerte que me lo has avisado en la carta la verdad pero hay una condición y es que como he dicho tienes que seguir todas las cosas que te ordenen estas cartas que te distribuiré a través de los espacios temporales del tiempo así que te lo ruego humano cuidame en esta etapa vulnerable que tengo y juntos pronto no no era para ti Juntos pronto dominaremos el mundo la primera orden que tengo darte y en lo que se basara este primer capitulo para dominar el mundo es que juegues conmigo puede parecer un plan extraño para un genio del mal como yo pero soy pequeño y necesito ejercitar mis musculos asi que venga humano o pronto sufrirás mi ira y todos los tuyos perecerán Posdata aléjame de esa gata que sospecha que soy maligno me vale ver esta carta no se autodestruirá yo la destruiré correcta todo tiene sentido tuiii uuuu tuiii uuuu tuiii uuuu tuiii uuuu estamos entrando en un bucle tuiii uuuu tuiii uuuu toma otra carta destruyela tuiii uuuu tuiii uuuu ya has tirado otra vez no tendrias que destruir jajajajajajajajajajajple luol vamos a jugar algo sospecha maee Pero es que ¿qué podemos hacer? Este perro nos ha ordenado a seguir sus instrucciones hasta que domine el mundo Lo bueno es que perdonará la vida mía, de mis seres queridos y de los que estén suscritos a mi canal Así que, díselos, diles, ¡suscríbanse, güeyes! Estoy sosteniendo a el nuevo Dios del planeta Tierra en mis brazos De forma cuidadosa, porque no quiero que luego esto lo recuerde mal ¿Verdad que no, mi amo y señor LOL? ¡Súperbleut! Que vamos a intentarlo, es la primera vez que vamos a jugar y ejercitar este cuerpo increíble Con estas patitas impresionantes Pronto gobernará este planeta con pata de hierro La mai no servía La mai sospecha Que este Perro Dominará el mundo ¿Habéis visto? En el duelo de que la perro en gracia los gatos comen perros Y jamanos Por eso está aquí también ¿Pero que se ha fumado este? No le hacen ni puta gracia Parece que este perro es difícil y le contenta Es que tiene las patas muy cortas A este perro no le gusta el fútbol definitivamente ¿Qué vamos a hacer LOL contigo? ¿Te gustará que te persiga? Me como tu cara Me como tu cara ¡Estás atrapado! Esto es un difícil trabajo Tío, pero corre más Parece que ha servido solo para una vez Pero nuestro amo y señor LOL Mister LOL Para sus súbditos Venga LOL Vamos Ven, corren Mira Ven Yo no ser serviente Deja manos LOL Ven Aunque parezca grande por su tamaño Realmente no pesa ni un kilo Y pensar que dominará toda la humanidad ¿Verdad que sí LOL? Toma Ya te has sentado ¿Sienta? Siéntate No, eso no Muy bien ¿Tumba? ¿Tumba? No Siéntate Tumba 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 LOL Tumba Sientate Muy bien Muy bien Tumba Tumba LOL Tumba Así que a ti si te haces caso ¿Eh? Tumba Así que a ti si te haces caso ¿Eh? Mira, mira, mira Este se estaba tumbando Tumba Tumba Que tú sabes tumbarte Muy bien Yo también me he tumbado A mí no me das premio Y con esto Nos despedimos Esperamos que os haya gustado mucho el video de hoy Especialmente porque LOL ha prometido perdonar Cuando exterminé la tierra Perdonará a todos los que se han suscritos a mi canal Si queréis más videos con LOL No olvidéis decírmelo Dejadme en los comentarios Dejadme un buen like al video Y compartidlo con vuestros amigos Espero que se ríen también Y decidme Que cosas queréis que haga con él ¿Tú qué quieres hacer con ellos? Aparte de no exterminarlos Montarlos como caballos La promoción de hoy Es que si te suscribes a mi canal Automáticamente Sobrevives a Apocalipsis Mundial Ya lo devolvido en todo el video Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos Entrando en un bucle ¿Quién eres tú? ¿Por qué me has lamido? Viene, me lame el dedo y se vuelve para atrás Entraba dentro Tuiu ¡Emos! Tendría que haberse visto la cara Tidme muy buena